Música Que lo que sea testigo llegue a veces mi cadena Música La voz de mi texto cintura, los colores de su cara Que son las plantas viejas que revocan la cualchada Música La voz de mi texto cintura, los colores de su cara Una muera Música Que lo que sea testigo llegue a veces mi cadena Música Gracias.